En este video les quiero mostrar un terreno que está disponible para la venta, es un predio que tiene 3 hectáreas y media. Escuchen muy bien esta propiedad, donde está ubicada, está ubicada sobre la vía nacional que conecta los departamentos de Meta, Casanare y Arauca. Es un predio que colinda en aproximadamente 80 metros con la vía nacional y colinda en casi 400 metros con una vía interna. Señores, la ubicación de este predio es muy buena porque estamos aquí a unos 20, 25 minutos aproximadamente del área urbana de la ciudad de Yopal. Yopal, para quien no conozca, es la capital del departamento de Casanare. ¿Qué le ofrece este terreno? Es un terreno sin vivienda, sin ningún tipo de construcción. Lo que le ofrece acá es un terreno todo plano con una meseta acá alta, donde ustedes pueden construir su casa a descanso, su cabaña, su casa quinta. Es un hermoso terreno y es un predio que es esquinero, es esquinero porque colinda con la vía nacional, con la pavimentada y por este costado, al lado derecho de esta cerca, va a quedar una vía de 10 metros. Esa vía va para el fondo, para otros lotes de terreno. Entonces, hay que tener en consideración que este predio es para aquella persona que busca comprar un terreno pequeño. Recordemos que tenemos tres hectáreas y media, para unos es grande y para otros es pequeño este terreno. Entonces, es ideal para aquella persona que está buscando vivir cerca de una ciudad capital, cerca a donde usted va a tener, primero, seguridad para poder vivir y trabajar. Segundo, facilidad para usted, adquirir materiales, alimentos y demás. Está aquí a unos 5 minutos de dos centros poblados que se llaman La Yopalusa y La Chaparrera. Y ahorita, con la vista aérea, ustedes se van a poder dar cuenta de que está a 300 metros de todo el caserío que se llama La Patimena. Esto es vereda La Patimena, señores. Ahí tienen, ahí les enfoco lo que es la vía nacional. Esta es la vía nacional, colindan aproximadamente 80 metros y allí está el caserío. Entonces, los dejo con la vista aérea para que ustedes puedan apreciar la excelente ubicación que tiene este predio. Esto que aprecian es la parte final, es la parte fondo del predio. Es un predio que tiene topografía plana. Estas dos hectáreas tienen estas dos lagunas. Dos lagunas que tienen ahí, una es veranera. Disponibilidad de servicios al bordo del pavimento. Ahí está la vía nacional. Señores, ojo y escuchen muy bien la ubicación. A 25 minutos de Yopal, para llegar al predio, para los que conocen, cogen la vía que sale de Yopal como por Epaz de Ariporo. Antes de pasar el caserío de La Patimena, ahí está el predio a mano derecha. El predio colindan aproximadamente 80 metros. Este sector es como un sector industrial, porque aquí está cerca como a empresas, a molinos de arroz. Está a escasos minuticos de lo que es los centros poblados de La Yopalosa y La Chaparrera. Señores, mi mensaje es muy claro. Para aquella persona que anda buscando un predio cerca a una ciudad capital, ahí lo tienen. Tres hectáreas y media con escritura totalmente al día. Su certificado de tradición y libertad al día. Las tres hectáreas y media valen 245 millones de pesos. Señores, es un buen precio, es un buen predio. Así que no deje pasar esta buena oportunidad. Ahí está mi número. Me escriben a WhatsApp y compartan el video. Dejen su buen me gusta. Gracias.